Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie y como siempre es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance a mi amor y a usted, por supuesto, por acompañarme en cada uno de mis videos. Mis corazones, hoy les traigo un video más en colaboración con la compañía Shane. Muchas gracias Shane por la oportunidad. Estarán todos los enlaces a todas las piezas que yo les estaré mostrando en la descripción de este video. También mi cupón de descuento, Love Connie, para un 15% de descuento en cualquier compra que usted haga con ellos. El video de hoy es variado. Amores, habrán tallas plus para chicas con curva, tallas chiquitas para niñas, porque también van a salir mis hijas aquí. Bueno, tres de mis hijas, una con curvas y las otras chiquititas, mis dos chiquitinas. Así es que va a ser variado también algunas cosas que yo estuve pidiendo para mí, otras para el hogar. Así es que este es un con todo, como dijera mi esposo. Espero que disfruten el contenido y vamos a empezar con las piezas mías para comenzar este video. Miren, estuve eligiendo estas blusitas que me parecieron de muy, muy buena calidad. Sí, yo sé que estas blusitas están un poco mostradoras, pero la tela, chicas, está buenísima. Miren esto. Viene en set de cuatro de diferentes colores, como usted puede ver, blanco, moradito, negro. Y esta en color beige que yo estoy llevando adentro de esta blusa. Algunas veces, amores, bueno, ya viene el verano también y uno quiere andar una camisa así grande o quiere ponerse un blazer. O yo no sé, la camisa que tú te pones se ve muy transparente, pues estas blusitas le van a ayudar para eso. Yo las pedí en un size S y como pueden ver, sí quedan cortas y se muestra pancita aquí, pero no es tanto. Yo me pongo una camisa como más grande por la parte de arriba. Y me gusta andar así, me siento cómoda. Y ello, chicas, la tela está buenísima. Viene en set de cuatro. El precio no está nada mal. Recuerde que los enlaces directos hacia cada pieza se los dejo en la descripción de este video. Y continuamos. Para decoración estuve eligiendo estos tulipanes. La vez pasada había pedidos unos en color rosita. ¿Qué les voy a decir, amores? Estos me parecieron más pequeñitos que los color rosa. Estaban más grandes los otros como más amplio. Esto de aquí. Estos están bastante pequeñitos que necesitan muchos para formar un arreglito. Pero si tiene un jarroncito así, bien chiquitito como este que le voy a mostrar a continuación. Si tiene un jarroncito así pequeñito como este, pues podría formar un pequeño arreglito para ponerlo en la habitación, en la cocina. Y se ve bien. Pero si usted quiere un arreglo grande, tómelo en cuenta que necesita pedir muchos ramos de esto. La calidad está buena. Puede doblar el tallo y no pasa nada. Lo estira después y queda como en la misma forma. Así es que ya lo sabe. El siguiente artículo que estuve eligiendo fueron estas botas. Miren qué cosa más becha. Miren. Miren el tacón. Qué bonito. Así transparente. Las botas tienen como un elástico o botines en la parte de arriba que le amoldea a su piernita, a su canilla. Como nosotros decimos. Así que se la abarca bien bonito. Yo la estuve pidiendo en un size 6. No son incómodas para andar, amores. Se siente bastante cómodo este zapato. Así es que si a usted le gusta vestirse así o unas botas así como estas diferentes, el enlace estará en la descripción del video. Puedo decir que es correcto porque yo las pedí un size 6. Y me quedó a la perfección, amores. Miren, estuve eligiendo estos zapatitos o estos tenis así con ese estampado de leopardo. Creo que es esto. Yo no sé. Estampado de animal. Vieran qué ricos estos zapatos. Los pedí un size 6 también. O sea, 36. Me quedó a la medida. Y lo que más me gustó es la comodidad. Como tiene la plantilla bastante gruesa. Ay, muchacha. Esto se siente rico para una caminadita ahí por el parque. Yo no sé. O va a la tienda. Usted sabe que uno anda caminando por toda la tienda. Entonces se los recomiendo. Estos están, miren, de 10. No importa si usted tiene la canillita gruesa porque esto estira aquí. Así es que cabe bien bonito. Otro artículo que estuve eligiendo fueron estas sandalias. Miren. También son en un size 6. Pero, aquí hubo un pero. Y es que esto de la parte de arriba me quedó un poco como flojo. Miren. Aquí. Yo se la voy a mostrar en el video cómo me queda en el pie. No sé. Mi pie es bastante delgadito. Eso sí tengo que admitirlo. Es delgadito el pie y pequeño. Entonces, no. Y tampoco las sentí cómodas. Pensé que al ser del mismo tamaño aquí esto iba a ser cómodo. Pero no. No la sentí cómoda. Y no sentí que se me acomodó bonito de aquí. El estilo es lindo. Pero tal vez mi pie está muy flaco. No sé. Pero miren. El estilo está bien bonito. Tómenlo en cuenta a la hora de comprarlo. Estuve eligiendo estas botitas. Que aunque ustedes las ven así altas, estas botas están bastante cómodas, chicas. Bastante cómodas. Me gusta la calidad que tiene. Es un material así bien suavecito. Sí es bastante alta. Pero la plantilla es bastante gruesa. Y este es un zapato que no cansa. Amores, entre veces van a ver más claro el video. Entre más oscuro porque estoy aquí frente a la ventana. Y ese solecito que se va y que se viene. Dios mío. Bendición de Dios. Gracias a Dios que nos permitió vivir, respirar. Pues sí. Miren. Estos son 166. Y me quedaron a la medida. Vamos con las tallas plus o para las tallas XL o para las chicas con curvas como yo le digo. Y pues ustedes saben que Esmeralda es una chica con curvas. Y ella estuvo eligiendo este abrigo como un suetercito así bien rico. Miren esto con ese osito allá en la parte de enfrente. El gorrito es bastante, bastante suavecito. Y él es bastante calientito por la parte de adentro. Déjenme ver si le veo el size. No. No lo tiene aquí, amor. Pero ella elige XL. Tiene el cordón aquí para estarlo ajustando así que se amarra en su cabecita. Ya ve que a los muchachos les gusta andar con todo eso así cubierto. Pues ya ustedes saben. Miren. Este es un XL y es como un abriguito así. Bastante calientito, suavecito por la parte de adentro. Así como este osito que tiene aquí. La siguiente pieza que mi chica estuvo eligiendo fue esta blusa con hombros descubiertos. Miren. Así. Esta también es un XL. Miren esto. Tiene cordoncitos aquí como... Queda como aquí abajo del busto para que se esté amarrando. Y trae botones en la parte de enfrente. Yo les voy a dejar una imagen de cómo a ella les queda la... Le queda... Estos botones solo son de lujo. Estos botones no se abren ni se cierran ni nada. Así que solo son de lujo. Pero por la parte de atrás tiene como un pequeño elástico que estira un poco para que usted se la pueda estar acomodando. Siguiente pieza que ella estuvo eligiendo fue este otro suéter que está... Miren. Como que lo quiero para mí. Calientito, chicas. Esto está suavecito. Dios mío. La tela es un osito. Miren el estilo. Tiene como... Pues estampado en la parte de arriba y abajo un color sólido. Tiene un poquito de elástico aquí en la manga. Y si no me equivoco también tiene... Sí. En la parte de abajo también. Este es 1XL. Por si ustedes están interesadas. Si usted es una chica con curvas. Pues ya sabe. 1XL. Va a estar el link en la descripción de este video. Y seguimos y paramos. No. Seguimos con las tallas plus. Miren. Ella estuvo eligiendo esta otra blusa que tiene diferentes colores. Tiene verde, negro y gris. Y es un XL. 1XL. La tela estira un poquito. Es como... Dice en la... Dice en la etiqueta que es 20% algodón y lo demás es poliéster. O sea, estira un poquitín para que ustedes lo tomen en cuenta. La siguiente pieza que mi chica esmeralda estuvo eligiendo fueron estos pantalones. Ustedes saben que ella siempre elige pantalones y está probando a ver cuál es mejor. Miren este con este desgastado. Estira bastante bueno. Dejen ver a ver si trae la talla aquí. Este es 2XL. De la cintura no estira mucho. Pero sí estira de las piernas. Y esto de las caderas aquí. Tiene desgastado en la parte de la... Como de la pierna, la rodilla. Y también en la parte de abajo. Tiene este estilo así como cortado. Yo no sé. Como que faltó tela. Ustedes saben eso así. Miren por la parte de atrás. Sus bolsillos y también desgastado. Es un 2XL. Como le digo, tiene goma solo en las piernas, las caderas, pero no tanto en la cintura. Y el segundo pantalón que ella estuvo eligiendo fue este. Este es bastante sencillo. No tiene ningún detalle en ningún lugar. Pero sí tiene una buena goma que va a moldear ese cuerpo porque lo moldea. La cintura de Geber. Oh, este tiene más goma en la cintura que la anterior. Y mi chica lo pidió en un 2XL también. Cada enlace de cada artículo va a estar en la descripción de este video. Mi cupón de descuento, Love Connie, para un 15% de descuento. Vienen las piezas que yo le estoy mostrando. O en cualquiera. Ya puede ser una sola pieza que usted elija. Use mi cupón. Y así se ahorra un poco más. Dígame si esta no es una preciosura. Miren esto. Esta blusita ella la pidió también. Y es un size 1XL. Tiene elástico en la parte de arriba. O sea, todo esto es elástico. Estira bien, bien bonito. Para esos bracitos así llenitos. Miren. Estira bien bonito la manga. Me gusta porque es como larga de enfrente y de atrás y de los lados más corta. Es hasta bella, bella. Hasta el color. Ay, qué cosa más linda. Con esto termino las tallas blus. Y ahora vamos a continuar con las tallas chiquititas para las chiquitinas de la casa. Alexa y Ashley. Bueno, miren. Para Ashley estuve eligiendo estos jeans que son 120. Ustedes saben que Ashley es delgadita. Y chaparrita también. Este es un problema con los jeans. Pienso que este voy a tener problema porque no tiene cómo agarrar en la parte de adentro de la cintura. Lo largo creo que sí le va a quedar bien. Es un jean así desgastado. Le puedo doblar un poquito. Él tiene goma también. Pero esta menina no la va a necesitar. Me gustan los bolsillitos de la parte de atrás que son bastante grandecitos. Pero también le estuve pidiendo en color negro. Miren este otro. Qué bonito está. Este es en color negro como desgastado también. Y así termina finito en la parte de abajo. Pero este, déjeme ver, este tampoco tiene para agarrarse aquí en la cintura. Yo pensé que tenía, pero no. Vamos a ponérselo con un cinturoncito porque ella tiene bien delgadita la cintura. O le hacemos una pinzita aquí. Está bien bonito. O se lo guardo para cuando esté más grandecita. No sé qué se va a hacer. O se manda para allá, para mi país. Solución va a haber. Pero la calidad está bien bonita de estos pantalones, amores. Si ustedes tienen niñas, estos pantalones tienen muy buena calidad. Tienen gomitas por si su niña es más llenita. Ya saben. Para mi niña que tiene ocho años, pero como está bastante delgadita, yo le pedí un size. Este dice 122 para siete años. Pero ya ustedes saben. El otro es 120. Yo sabía que a uno de los pantalones le había visto esto. Miren, este es para Alexa. Entonces, los más para niñas chiquitas que tienen eso para agarrarse la cintura. Bueno, este se lo pedí yo para Alexa, pero igual le va a quedar grande. Aunque de aquí de la cintura tiene este elástico y este botón. Ustedes ven. Para estar haciendo más chiquita la cintura. Este sí me gusta. Este es lo que yo necesito para Ashley. De hecho, los pantaloncitos de la escuela tienen esto. Miren. Con esto ya se le hace más chiquitita la cintura. Y asunto arreglado. Este es un size. Dejé a ver si lo tiene aquí adentro. No, 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 pero este es dice de cuatro a cinco años y Alexa pues tiene cuatro, pero ella es un poquito más alta. Así es que ustedes saben. Lean la descripción de las piezas de Shein que ahí normalmente dice o luego la gente pone fotos ahí y uno puede ver más o menos y calcular con el tamaño de nuestros hijos para que no ustedes saben, no estén perdiendo el tiempo después en devolver los productos. Estuve eligiendo un juego de anillos para servilletas que son seis de estos. Estos se los mire yo a la catracha y me quedé boba, como dicen. Miren, estos son de limones y los vamos a estar usando en verano. Posiblemente demos una idea para esto. La calidad está bastante bonita, como pueden observar ustedes, con unos limoncitos y una soja perfecto para el verano y vienen de serie, o sea que está súper el precio, está económico y ya usted sea lista para verano. Después se escasean las cosas. Vamos a continuar con las piezas chiquitas. ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? Si usted es nueva, mis hijas casi siempre las he visto iguales ya que están chiquitas y luego una se pone, ay, que a ella le compraste eso y a mí no, ¿por qué a mí no? Entonces por eso se les pide igual y en Shein tengo la oportunidad, así es que les estuve eligiendo estas blusas. Miren, esta es blanca y esta es rosita y tiene unos cordoncitos aquí en la parte de arriba y esta manguita larga aquí también tiene elástico, bien bonito. Este es un size 130 y también pedí un 120 para Alexa, les digo, solo les voy a estar mostrando pues una porque es lo mismo para las dos. Estas camisetas se las recomiendo. Ustedes saben que los niños a veces como que nos cuidan mucho, entonces hay que estarles cambiando camisetas, miren esta. Viene este de tres, una de un unicornio en color anaranjado, viene esta otra que está bien bonita, así en color blanco, miren, bien bonita. Esta la pedí en un size 130, estas son para Ashley y también viene otra en color gris con un arco iris. También se las pedí a Alexa en un 620. Ya ustedes saben, si no aquí hay pleito. Entonces siempre pues si tengo la oportunidad o igual cuando vamos a la tienda, si hay la oportunidad de comprarle las dos iguales, pues se lo compramos hasta que ellas decidan este ya cada una tener su estilo. Miren, esta viene en un set de tres. Estas son otras que también vienen en un set, pero este es de cuatro, esta está mejor la cosa, miren esta, con este estampado, viene esta otra de esta estrellita, esta de corazoncitos y esta en color rosita así sólida. También es un size 130 para Ashley, igual les pedí a las dos. Estas son bien bonitas, la tela chicas es como un poco alicrada, así es que le va a quedar bastante desahogada. Me alisté, me voy alistando de pedirle camisetas porque ustedes saben, ya viene el verano, esos muchachos se sudan todos y están allí, ocupe y ocupe ropa. Entonces, amores, ahí hay que ahorrarse. Esta sale bastante económico, ya ustedes saben, link en la descripción del video. Y con este set, chicas, termino las piezas para las niñas. Miren, estuve pidiendo este set también de tres camisetitas. Estas para si quieren andar aquí en la casa o también me sirven para que mi niña Ashley se la ponga por dentro del uniforme. Las camisetas estas tienen gomita, vienen color rosita, color gris y color verdecito, así como un menta, se puede decir. Y yo la pedí en un site 130 y este es para Ashley. Ya saben, los enlaces estarán en la descripción de este video. La siguiente pieza que estuve eligiendo, chicas, fue esta colcha para mi cama. Este es un tamaño kin, pero esta no viene con las fundas, nada más viene la colcha. Sí, yo se la voy a estar mostrando extendida en la cama para que ustedes aprecien un poco más. La calidad está buenísima. Lo único malo que yo le veo, que no viene con las fundas. Entonces, uno tiene que comprar las fundas por separado. Es de eso que dicen que es como, cuido, que es como un poco gordito. Tiene, se puede usar por los dos lados, por este lado o por el otro. Y el tamaño, pues es un kin. Deje ver si aquí tiene los tamaños especificados. No, no lo tiene, amores. Pero tómenlo en cuenta que no viene con las fundas. Es nada más la colcha así. Eso sí que está bastante de buena calidad y perfecta como para este tiempo. Así que esté como medio tibio. No es algo tan grueso, exagerado. Miren el grosor que tiene. Yo se la voy a mostrar más detallada en mi cama. Pero también estuve eligiendo este otro set en este color así beige, bastante neutro. También en un tamaño kin. ¿Qué les quiero decir? Que este sí viene con sus fundas y de muy buena calidad. Este es lo mismo así. Cuido. Cuido, creo que se dice. Miren. Miren la funda. Qué bonita. Me encanta este color. Este diseño está buenísimo. Déjeme mostrarle la sábana. Sábana. Viene una sábana plana y las dos fundas. Miren, amores. Aquí está la sábana. Un tamaño kin. Y se puede usar por los dos lados. Por este que es liso o por el otro que tiene diseño. Usted decide por dónde quiere usarla. Le voy a estar dejando imágenes también de cómo luce en la cama. Y bueno, mi gente hermosa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de este video. No olvide revisar la descripción donde le dejo los enlaces directos hacia cada una de las piezas que le he mostrado. Y mi cupón de descuento que es LOVECONNY. Para que obtenga un 15% de descuento bien en las cosas que yo le mostré. O en cualquier otra compra que usted haga con Shane. Muchas gracias por todo el apoyo. Y nos vemos hasta en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós.